El sábado 25 se realizó el Festival en Defensa del Bosque Nativo en la Plaza José Hernández, al que se acercaron vecinos y turistas para escuchar las charlas de rigor científico que brindaron los especialistas nucleados en la Asamblea en Defensa del Bosque Nativo Calamuchita, organizadora del evento. También participaron de la tarde-noche distintos músicos comprometidos con el cuidado del ambiente, Sergio Kohn, el Grupo Boomerang, la pianista Mariela Pagano, César de León, UOPH. Los asistentes pudieron plasmar con pinturas su idea sobre el bosque nativo, en una intervención artística que concluirá estampada sobre una bandera y estará presente hoy en la Marcha Provincial en Defensa del Bosque Nativo en Córdoba. Durante el encuentro, la licenciada en Ciencias Ambientales y profesora de Ciencias Naturales, Gisela Duca, comentó el lanzamiento del Programa de Educación Ambiental Municipal, Ecorred VGB, que propone una agenda ambiental y situar a la educación ambiental dentro de un plan integral, sistemático, permanente, continuo, innovador y participativo. En el marco de acompañamiento hacia las acciones en defensa del bosque nativo, el Intendente Municipal, Sergio Favut, le solicitó al Consejo Deliberante trasladar el acto de inicio de sesiones legislativas previsto para hoy, para mañana jueves, para poder participar de la marcha en Córdoba. De esta manera, muchos referentes de las localidades del Valle de Calamuchita dejaron presente en la movilización en el día de hoy en la ciudad de Córdoba. De esta manera, muchos referentes de las localidades del Valle de Calamuchita